El Cielito Lindo Canto yuca querida, te estoy cantando, te estoy cantando La tierra de mi madre, Cielito Lindo, hoy recordando Canto yuca querida, te estoy cantando, te estoy cantando La tierra de mi madre, Cielito Lindo, hoy recordando Hoy recordando, hoy recordando de corazón Verdad el agua, este canto, eres orgullo de mi canción Tierra de los Aztecas, que Dios nos hizo Son esas tres huastecas, Cielito Lindo y un paraíso Tierra de los Aztecas, que Dios nos hizo Son esas tres huastecas, Cielito Lindo y un paraíso Ay, 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 tierras hermanas La huastaca y de alianza, la cocucina y veracusana Desde que ya se está en el Cielito Lindo de mis amores Excepto, Pagaro, no cansa, Cielito Lindo y un paraíso Desde que ya se está en el Cielito Lindo de mis amores Pagaro, no cansa, Cielito Lindo y un paraíso Cielito Lindo y un paraíso Cielito Lindo y un paraíso Mucho de los comparison Tierra de los Aztecas, Cielito Lindo y un paraíso ¡Gracias! 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 Mi corazón traspasó con una flecha cupido, con una flecha cupido. Mi corazón traspasó, pero a mí no me mató, tampoco me dejó herido. El amor que te di yo nadie jamás ha podido. Nunca salen en paz mi corazón, para Hernando Dubén. Sus amores Nadie debe lamentarse Más bien debe resignarse Sabiendo que hasta las flores Sabiendo que hasta las flores Nacen para marchitarse Sabiendo que hasta las flores 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 Música Mis padres que fueron dos, pudieron que Dios los guarde, pudieron que Dios los guarde, mis padres que fueron dos Mis padres que fueron dos, pudieron que Dios los guarde, pudieron que Dios los guarde, mis padres que fueron dos Por la muerte de los dos, no tengo padres ni madre, hoy me han parado los dios, todos los primeros ayer Música El huerfanito es un sol, que se canta entristecido, que se canta entristecido, que el huerfanito es un sol El huerfanito es un sol, que se canta entristecido, que se canta entristecido, el huerfanito es un sol Te devuelven en el corazón, recordando un ser querido, que se canta en el patio, pero nunca me lo olvidó ¡Vamos! ¡A toda mi gente amante de Guapoña! ¡Burria! ¡Eso! ¡Burria! ¡Vamos! El Caima come lo bueno, le gusta lo delicioso Le gusta lo delicioso, el Caimaco come lo bueno El Caimán come lo bueno, le gusta lo delicioso Aunque ande panso ni lleno, él siempre anda de mañoso Dice que platillo ajeno siempre sabe más sabroso ¡Echa de pared! ¡Eso! ¡Y los queremos ver bailar a Matlón! ¡Esa es mi gente que baila guapá! ¡Señor! ¡Esa es mi gente que baila guapá! ¡Esa es mi gente que baila guapá! ¡Señor! de amanecer, pero no sé con la suegra, por culpa de la mujer. La caimana un día salió, con todos sus caimancitos, con todos sus caimancitos, la caimana un día salió. La caimana un día salió, y con todos sus caimancitos, el caimán que la parió, le dijo son mis hijitos, igualitos como yo, con todos sus caimancitos, pero no hay dos. Gracias, papá. Cuando se muere la rosa, queda muy triste el jardín, queda muy triste el jardín. Cuando se muere la rosa, mueren las horas dichosas, y ya no huele a jazmín, y ya no huele a jazmín, y vuelan las maritosas. En todo jardín las flores, lucen muy esplendorosas, lucen muy esplendorosas, en todo jardín las flores, que con sus negros colores siempre inspiran bellas cosas, por eso al hablar de amores rojos, duro hacerlo con rosas. Mi corazón traspasó, con una flecha que se muere la rosa, Cupido, con una flecha cupido, mi corazón traspasó, pero a mí no me mató, tampoco me dejó herido, el amor que te di yo nadie jamás ha podido. Música Nadie debe lamentarse, a causa de sus amores, y a causa de sus amores, nadie debe lamentarse, más bien debe resignarse, sabiendo que hasta las flores, nadie debe lamentarse, sabiendo que hasta las flores nacen para marchitarse. Música 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 Música